Épico progreso, un abrazo para todos, los de progreso de la gente, la teja ahí, la barriada. Sí señor, a todos mis amigos, ahí dale. Muy bien, 104 años. Vamos arriba, un abrazo grande amigos, amigos tejanos y de todo el mundo, porque ya hay hicha de progreso en todo el mundo, la gente va, viene, es así. Progreso, rojo y amarillo, la teja, la teja, vamos la teja, la reina, che, los diablo. Bueno, Araca, Araca, Araca de Belvedero, ojo, pero está ahí. Montes, queremos buenas noticias, por favor, que es viernes. Pero vos sabés que justo me agarraste. Ay, qué fuerte, Montes. Yo tuve que sacar buenas noticias porque tenía tantas, que no podía más. Por ejemplo, Intendencia ya negocian los jornales solidarios, que van a ir de junio a noviembre. Son jornales de 12.500 pesos, pero algo es algo, hay que mover ahí, hay que laburar. Vamos arriba, bien ahí. Tengo esta noticia que es una, pero así, lo más lindo que hay. Una nurse de Melo, pasó hace dos días, tres días, pero vale la pena. ¿Qué pasó la nurse? Tenía COVID, ¿verdad? Estaba embarazada. De siete meses. Entonces, ¿de? Siete meses. De siete meses. La internaron, tuvo que ir al CTI, la tuvieron que intubar y entonces le tuvieron que hacer una cesárea para preservar la salud de ella y del bebé. Veintidós días estuvo en esa situación y hace, ayer, antes de ayer, ya la pasaron a intermedio y se pudo encontrar con su bebé. Ay, qué lindo. Eso es lindo. Vamos arriba, viva la vida. Viva la vida, señores. Miren la foto ahí, la emoción impresionante de encontrar 22 días después de esa situación, esos abrazos, esos besos con las compañeras, con la niña. Otra más tengo, pero esta es maravillosa. Agueda Damas, de 107 años, es la persona con más años vacunada en Uruguay. 107 años. Una campeona. Nació en 1914, igual que Rampla. Es la persona más añosa del país en recibir la inmunización. Contró que trabajó de lavandera y planchadora y como por sus manos pasaban 140 kilos de ropa por día en el trabajo. Consultada por el secreto de su longevidad, le atribuyó que bebe vino con el almuerzo, bebida que en los días de calor cambia por cerveza. No te puedo creer, ¿en serio? Y también canta. Ese es el secreto de... O sea, que sería una copita de vino, cantar... Y si hace calor, chelita. Dale la chelita. ¿Eh? 107 años. Un aplauso para la señora. Me pone contento no solo por esa, sino por mí, porque veo que estoy en el buen camino para vivir muchos años. Ay, qué... Hago todo lo mismo que la señora. ¿Ah? Menos trabajar, hago... Toma la copita de vino. Todo lo mismo, lo de la copita. Pero es una copita, Monté. ¿Eh? Una copita. Ah, una copita. Sí, sí, yo tengo una copita. Una que tengo de dos litros. No. Como me dijeron, tenés que tomar una copa de vino, me compré una de dos litros. No, no, ¿qué dice? Yo soy inmortal, claro. Bueno, otra buena. Peñarol sigue consolidando su... Va primero en la sudamericana, en su grupo, señores. Ganó ayer en Brasil. Mirá que no es fácil ganar en Brasil al Corinthians, ¿eh? Sí, la cura. Bien, felicitaciones, Fenefacu. Felicitaciones, querido, al fin. No sé qué pasa con él. Yo para la alegría de todos los uruguayos que estamos contentos por él. Sí, no sé qué le pasa a mi compañera aquí a la izquierda. No, no, no. No, 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 por un punto me estaba... Mostré la cara de contenta. Muy bien. ¿Viste? ¿Quién dijo? Qué bien. Dejen de pelearla, basta. Pues ella no goza de... Ella disfruta de su cuadro, no importa lo de... Es verdad. Como a todos nosotros. Es que ustedes la pelean. Sí, la peleamos y la buscamos, es verdad. Eso te buscamos mucho. Ahora, el que es hincha de un equipo, ¿no? Sí. ¿Qué prioriza? ¿El ser hincha de ese equipo antes que la selección uruguaya o la selección uruguaya antes de que... Mirá cómo la sacó al óvul. No, por ejemplo, porque pasa, ¿no? Pero son cosas diferentes. El que es hincha, el que... Son cosas diferentes. No, pero suponete... No, pero si juega a la selección... Sí. Pero que son más hincha de tu equipo que de la selección. O sea, te gusta que gane la selección, pero son más hincha. Decís cuando juega la selección contra nacional porque el hincha... Suponte que tenés que ver un mismo partido, no va a pasar, pero un mismo partido de tu equipo con la selección. ¿Por cuál votás? Por cuál votás. Claro, en el mismo, una final de América. Eso decís cuando juega la selección contra nacional, ¿por cuál votás? No, que el que es verdaderamente hincha de su cuadro, ¿no? De seguirlo. A veces prefiere eso. Claro, prefiere lo que le va... Y Juca dice por aquellos que... Le importa más cómo le va a su equipo que por la selección. Por aquellos que dicen, ah, y es un equipo uruguayo contra otro país, hay que hinchar por equipo uruguayo. Claro, eso en el caso que no se da del hincha del clásico rival. Hinchó, hincho por todos los uruguayos. Uno diplomático dice que siempre está... Delante de cámara, ¿cuál? Bueno, hablando de fútbol, la calle Posa reunió con el presidente de la Conmebol, ¿vieron que vinieron las vacunas esas que les consiguió en la calle? Y viste que el presidente Conmebol hizo todo un acto para recibir, que no lo hizo ni la calle Posa cuando vinieron las vacunas. El presidente Bullero, viste, este, como se llama, Domínguez, hizo todo. Y ahora parece que se va a jugar la final de la Libertadora en Uruguay. ¿Se juega la Libertadora acá? ¿Que hay intercambio diplomático de vacunas? Y además la calle Posa le puso a disposición los estadios uruguayos por si Argentina no quiere jugar la Copa América. Por si no quiere jugar la Copa América. Ahí también le pusimos a disposición todos los estadios de acá. ¿Usted no desconfiaría? Como decía D'Angelo, ¿te acordás? Que ella... Pero bueno, no sé. 50.000 vacunas y ahora parece que la final se juega acá. Yo no sé qué habrá pasado. Te conseguí 50.000 vacunas. Manejate, Domínguez. No doy puntadas, sino estoy on fire. ¿Qué lo tiró? Bien metida, eh. Cuquito inteligencia. Bueno, falleció el premio Nobel creador de la iluminación LED de bajo consumo. Ah. Sí. El premio Nobel de física japonés Isamu Akasaki, galardonado en 2014 por ser el pionero de la iluminación LED de bajo consumo, un arma contra el cambio climático y la pobreza. Por eso es fundamental. Falleció a los 92 años y formó este viernes la universidad, el viernes pasado. Parece que el tipo era un genio, por supuesto, ¿no? Claro. Dice que ya a los 5 años ya hablaba japonés, perfecto. Una luz. Era japonés. Pero bueno, no lo entienden vos. ¿Sabés lo difícil que es hablar japonés? Es muy difícil. Pero bueno, parece que el tipo vivió muy bien toda su vida, porque claro, cada vez que se vendían las LED, él iba prendido. Ah. Perdón, ¿quieren algo más? Pero cobrando poco. Muy bien. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero cobrando poco. Pero cobrando poco. ¿Cómo le decían? Bueno, se casa y se divorcia cuatro veces en 37 días. ¿Qué? Yo no fui. Se casa y se divorcia cuatro veces en 37 días. Pero pará, no puede ser cuatro veces en 37 días. Sí, para obtener una licencia pagan el trabajo. Ay, no, me explico. Yo no puedo creer. Según la ley taiwanesa, una persona tiene derecho a ocho días de licencia de trabajo remunerada cuando se casa. Ay, mi amor. De ella se aprovechó. Pero pará, qué rápido que salen los trámites de divorcio ahí. De ella se aprovechó el empleado de un banco de Taipei que se casó con la misma mujer cuatro veces y se divorció de ella tres veces en 37 días para tener un total de 32 días de licencia pago. Muy bien. No está mal. La viveza criolla está la viveza taiwanesa. Claro. Pero escuchame, con los líos que tenés para hacer un divorcio, imagínate 37. Yo prefiero ir a laburar. Mirá lo que te digo. Acá es impensable. Hasta laburar prefiero. Y eso no es para cualquiera, además. Cuatro noches de boda en 37 días. Tenés que tener una energía bárbara. Porque no es solo la noche, el otro día también hay que rendir. Yo por mí no tengo problema, digo, pero por usted no es bravo. Contó que se había casado cuatro veces en un mes y tuvo cuatro noches de boda en pocos días. Le preguntaron, ¿todas con la misma? Ay, sí. Respondió. Monte, monte. Cuicio, monte. Pensé pedir otra. Ah, con la misma mujer. Sí, 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 con la misma mujer, dijo. Con la misma mujer. Ay, caramba. Y bueno, ¿qué va a ser? Ay, caramba. Hay que tener resistencia. Ah, mija, querida. Pensá que yo me peleé todos los días con Marta. Pero usted no había dicho que tenía relaciones sexuales todos los días. Todos los días. Pero me peleé después de las relaciones. Porque se queja el otro día que ronco. ¿Me entendés? Y yo le digo, no es que ronque, Marta. Yo sueño que ando en una moto toda la noche. Sueño que soy una moto, Marta. Bueno. Ayer le dije... Bueno, Marta. Pará, pará, que dejame pensarlo. Bueno. Juicio, Monta, por favor. Tenga piedad en las otras. Monta, mire que tiene que volver, Monta. Marta me dijo, ¿me amás? Y le digo, sí. Le digo, entonces, demostrámelo peleando con un león. Ah. Marta, no es demasiado. Otra cosa, otra cosa. Bueno, préstame el celular. ¿Dónde están los leones, Marta? ¿Dónde están los leones? Muy bien. Muy bien.